Aterrado y desencantado son las palabras que ha utilizado el congresista León porque además dice Víctor Andrés que de hecho han sido, hay dos sospechosos, ¿no? quienes han pasado el audio repartija Bueno, evidentemente es muy raro que haya sido editado de esa manera y que haya dos personas que no han participado nunca en la conversación ¿Usted también sospecha de ellos dos? No, 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 yo quiero que se investigue Pero en todo caso, yo lo que quiero es que se publiquen todos los audios de todas las sesiones para saber exactamente cómo se ha ido desarrollando todos los hechos Ya, pero mañana es la votación, ¿qué hacemos si se publica después de la votación? Bueno, será para después, pero en todo caso nosotros hemos siempre planteado que se elija a los mejores, a no las personas con carnet ni vinculados a los partidos ¿Sousa es el mejor para el TC? No, evidentemente que no ¿Pilar Freitas es la mejor para ser defensor del pueblo? No, en el caso de Pilar Freitas el tema es más grave porque ella no tiene sus resoluciones como defensora, no van a ser vinculantes, sino su autoridad moral va a ser muy importante para imponer ciertas normas de conductas o críticas a actos del gobierno o de la sociedad Y si no tienes autoridad moral, porque estás cuestionada, ¿cómo vas a imponer tu autoridad? ¿Usted, es verdad que su papá, Domingo García Rada, fue presidente de la Fundación Caneval? Claro, mi padre fue presidente durante dos años, que fue los dos años que le tocó ser presidente de la Corte Suprema porque antiguamente el presidente de la Corte Suprema, por indicación de la señora Ignacia Rodolfo de Canevalo una mujer muy rica que murió sin descendencia y dejó toda su fortuna a una fundación pero manejada con unos estatutos donde el Estado participase y también algunas... Así es, y con candados bien fuertes Todo eso se cambió para entornillarse en el directorio, bueno, en época de Pilar Freitas, desgraciadamente O sea, Pilar Freitas, porque claro, hay gente que o no nos cree o cree que estamos exagerando pero usted, eso le quería preguntar... No, yo creo que no es la persona adecuada para ese cargo, no es la persona adecuada y se lo he dicho yo a ella personalmente, no es la persona adecuada ¿Usted cree que además... Y además tiene resistencias dentro del Congreso, dentro del Perú Posible ha tenido resistencias dentro de la Comisión, por eso es que yo digo que se publiquen todos los audios de la Comisión porque ahí se ha cuestionado... ¿A Pilar Freitas? Claro, se ha cuestionado... ¿En esos audios hay el cuestionamiento a Pilar Freitas? Sí, 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 de muchos o de todos los presentes ¿De todos los presentes? Así es, así es ¿Y quién era el único que la defendía? Bueno, el representante de Perú Posible, por supuesto O sea, que todos los representantes de la bancada se encontran a Pilar Freitas y así van a votar por ella? Pero como había un acuerdo de no tachar a nadie, de aceptar a ciegas el candidato que tú proponías pues evidentemente todos finalmente... Pero Víctor Andrés, ¿qué me está diciendo? ¿Qué le está diciendo a todos los peruanos? O sea, todos los congresistas, los representantes de la bancada tachan a la supuesta candidata de la Defensoría La observan, digamos Ya la observan Y no, como no hay derecho a veto, igual va a ser Bueno, es que así han sido los acuerdos de la mayoría, desgraciadamente así han sido Pero eso es de edocracia, no es democracia Bueno, pero las bancadas minoritarias hemos tratado de hacer lo que hemos podido, lo que estaba a nuestro alcance pero no podemos tener decisiones con 10 votos Víctor Andrés, ¿Pilar Freitas cambió los estatutos para entornillarse en la Fundación Canevaro? Yo creo que sí, yo creo que sí Esa es la versión que tengo de varias fuentes y está ahí hace 14 años, es cierto, ¿no? Por supuesto, eso nadie lo va... Ella no puede negarlo Fue como representante del gobierno Del Ministerio de Justicia Y ahí se quedó Y lo cambió al toque los estatutos Y los estatutos no se pueden cambiar porque es violar un poco el deseo de la que donó todo Así es Para un fin específico Eso es lo que estamos Y armó todos los estatutos Claro, es una fundación privada, por supuesto que sí Pero lo hizo con participación obedores del Estado para que pueda perpetuarse en el tiempo José León acaba de leer una carta del señor... Álvaro... Álvaro Camar... Chocano Chocano, Chocano Es un señor muy decente, es un antiguo y jubilado magistrado que no dudo de su honorabilidad, pero creo que lo están usando Cree que lo están usando, además es mayor Sí, bastante mayor, pero es un señor de señores Sí, es un señor de señores, yo le quisiera entrevistar Pero creo que lo están usando Bueno, entonces, en su criterio personal, Pilar Freitas no puede ser defensor del pueblo No debería, por lo menos, ¿no? ¿Y Sousa debe ser integrante de T.C.? Mi bancada no va a votar a favor de Pilar Freitas Ya, bueno, yo creo que me va a disculpar, pero creo que el Congreso ha perdido bastante legitimidad en esta elección Mira, se le dijo desde el primer momento, pero cuando hay dos bancadas que se ponen de acuerdo para meter a los suyos pues los chicos somos al final espectadores Una vergüenza lo que ha sucedido Bueno, mañana estaremos en contacto, nos comunicaremos Lo importante es que se vote uno por uno mañana, ojalá que se acepte Yo pensé que iba a decir lo importante es que no se vote mañana después de todo eso No, 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 yo creo que debe votarse ¿para qué? Para eliminar a los que no deben entrar Pero si hay eso de que votas por mí y nos repartimos todos, van a votar por ellos Es que si se vota uno por uno, hay la manera de poder seleccionar a los mejores Si se vota por bloque, no Va carne con hueso Va uno por uno, sí Entonces si se vota uno por uno, evidentemente podemos lograr una buena selección Probablemente no entienden todos, no importa En agosto podemos nombrar a los que faltan Pero se hace la selección ya Uno por uno Bueno, muy bien, muchas gracias Víctor Andrés Y gracias por haber venido al programa en este día difícil para usted pues Porque se había ventilado este audio repartija Pero usted ya aclaró cómo ha sido Y yo estoy de acuerdo con Víctor Andrés Que se publique todo el audio Todo, todo, todo Además quiero escuchar esos cuestionamientos que hacen a los candidatos Porque no sean vivos, no solo pongan un audio, una edición Quien haya pasado, que lo pase completo O más bien, que Víctor Andrés mañana pida al Congreso que se haga público Pero que no lo hagan después de la votación Porque eso también es viveza Nos vamos a la pausa y vamos a entrevistar a Glaser, creo que es Glaser Glaser, ah ya, Glaser Tuesta Él es el director de IDL Y ya presentaron una tacha Para el señor Sousa Que a quien también quiero entrevistarlo Pero me gana esta cocina política El señor Glaser Tuesta después de la pausa Ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!